Hola, en el video de hoy vamos a estar impiando jaipas bienvenidos en la cocina con mis nietos en mi manera. Hoy fuimos al supermercado cerca de aquí de mi casa y compramos unas jaipas azules que son ricas para sopas marineras o jaipas o para la costela. Y para eso vamos a estar utilizando bicarbonato de sólido o sea baking soda y un cepillito que yo tengo exclusivamente en mi cocina para esto. Y vamos a estar agarrando nuestras jaipas de la parte de abajo. Yo para que no me muerdan las pongo por un ratito en el congelador y así ya quedan un poco pesadas. Y vamos a estarlas metiendo bajo el chorro del agua para arrancarle las impurezas. Con el dedo gordo le removemos lo que está en la parte del medio y arrancándole todos los pelitos y todo lo que no nos parezca. Para arrancar bien el caparazón agarramos de la parte de abajo y la abrimos. Abrimos y eso es super fácil de abrirlas así. Esa es la manera más fácil de hacerlo. Entonces vamos a estar lavando primeramente botándole todo, todas las impurezas que tienen las jaipas. Y cepillamos muy, muy bien las jaipas. Lo hacemos, yo tuve la dicha esta vez de encontrarlas bien blanquitas y limpiasitas. Pero ya me ha tocado encontrar unas que están bien, bien sucias. Pero esta vez me tocó muy buenas porque estaban super blanquitas y limpias. Pero sin embargo a mí siempre me gusta limpiarlas muy, muy bien. Así que vamos repitiendo el procedimiento. Mojando el cepillito para poder agarrar el bicarbonato y limpiarlas muy bien por todas partes. Y así vamos a ir nadando estas deliciosas jaipas que quedan muy ricas, como yo ya anteriormente, para una buena sopa. Para que no nos piquen esos cachitos que tienen, yo con la tijera se le corto aquí. Porque muchas veces estamos mordiendo los cachitos y nos pican la boca. Entonces a mí me gusta cortárselos. También le machaco las antenitas o las tenacitas, como le quiera llamar. Para poder cortarlas muy bien. Y también que se le produzca o se le salga el sabor. Así que lavamos nuestras jaipas. Comparte y dale like a mi video para seguir subiendo más contenido. Así que estas jaipas, como decía anteriormente, están muy, muy bonitas. Miren que limpiecitas que se ven. Para esta deliciosa y rica sopa. Mira que delicia. Gracias por mirar el video. Comparte y suscríbete. Bye.